¿Cuáles son las fracturas proximales de fémur? Alineamientos principales de esto, la fisis proximal del fémur contribuye en un 13% al crecimiento longitudinal del miembro y la irrigación del fémur proximal está dada principalmente por la arteria circunfleja medial. Las fracturas proximales del fémur, esta vascularización se puede ver afectada y producir una necrosis. Cuando esto aparece, es el principal factor pronóstico negativo para el desarrollo de complicaciones. Como todos conocen, estas fracturas se clasifican en cuatro tipos de acuerdo a la localización y la aparición de necrosis vascular está dada de mayor a menor. Mientras más proximales son, mayor chance de necrosis. Mientras más distales, menos chance de necrosis. Entonces, ahora yo les voy a mostrar dos casos. Para que el que quiera levante la mano y discutamos un poco, esta es una paciente de 11 años, tuvo una caída de altura, lesión única. La paciente fue llevada a quirófano, se hizo una reducción cerrada, fijación percutánea con dos tornillos canulados de 6,5. Y se hizo el drenaje del hematoma, por un abordaje anterior. Entonces, esa es la radiografía postoperatoria. Levanten la mano los que creen que esto está bien y no va a pasar nada. Levanten la mano los que creen que esto no está tan bien y que puede llegar a pasar algo. Esto va a las cuatro semanas. Entonces, si analizamos qué pasó acá, qué se hizo mal. Entonces, probablemente mala selección del implante. A mi entender, los tornillos son un poco cortos. En estas fracturas delvet tipo 3, mi preferencia es usar las placas tipo LSP. Pero si usamos tornillos canulados, porque es lo que disponemos, lo ideal es pasar la fisis. Y lo otro es que la mayoría de estos pacientes, en los que usamos tornillos canulados, necesitamos inmovilización postoperatoria. Entonces, el paciente fue llevado a quirófano nuevamente y se colocó esto. Se colocó un DHS de 130 grados. ¿Quién cree que esto está bien? ¿Quién cree que esto está mal? ¿Qué va a pasar? Bueno, este paciente evolucionó a un retardo de consolidación y el cirujano decidió modificarlo. ¿Qué se hizo mal? Probablemente mala selección del implante. Lo que tienen estos implantes que son de adultos, aunque hay algunos DHS pediátricos, es que el tornillo no evita la rotación. En este caso, el tornillo cefálico es corto. Es casi la misma longitud que tenían los tornillos previos o más cortos. Como les decía, no controla la rotación y tampoco deja espacio para pasar otro tornillo que la evite. Así fue como se resolvió. Y esa es la evolución un poco más alejada. Este es otro caso, un paciente de 12 años con un accidente vehicular, también una lesión única. Y se hizo, en este caso, una reducción cerrada también y fijación percutánea. ¿Quién cree que esto está bien? Levanta la mano. Ah, quiero mirar el frente también. Bueno, está bien. ¿Quién cree que esto está bien? ¿Quién cree que esto está mal? Bien. Entonces, este paciente se hizo una mala selección del abordaje. Y en esto yo creo que si uno decide hacer una reducción cerrada y logra una reducción anatómica en el primer intento, debe también drenar el hematoma. Porque eso está demostrado que disminuye el riesgo de necrosis. La reducción fue su óptima. Esto no es una reducción anatómica. Y esto está relacionado con complicaciones en el postoperatorio. Y también, de nuevo, es una fractura del V3. Probablemente la longitud del implante no es la ideal. Y tampoco se hizo movilización, inmovilización postoperatoria. Entonces, este paciente evolucionó hacia Coxsabara y empezó con dolor a los seis meses. ¿Qué se les ocurre que puede haber pasado? Necrosis. Entonces, este paciente tuvo necrosis y requirió una corrección. En este caso se hizo una estetomia o alisana. Y esa es la evolución un poquito más alejada. Entonces, las recomendaciones de estos casos es, primero, esta es una de las pocas urgencias que tenemos. O sea, cuando tenemos una fractura de cadera, debemos tratarla de forma urgente. Idealmente antes de las 24 horas. Con respecto al abordaje abierto versus cerrado, mi preferencia es abierto. Yo creo que uno puede hacer un abordaje cerrado, pero tiene una sola chance. Si uno empieza a intentar reducir cerrado, lo más seguro es que logre romper los vasos y produzca una necrosis. Entonces, quizá lo más seguro es hacer una reducción abierta, ver exactamente dónde están los fragmentos, fijarlo donde queremos, hacer una reducción anatómica, que es lo más importante, y hacer la descompresión del hematoma. Fijación interna estable de nuevo. En esto, mi preferencia en las fracturas del V3 es, como les decía, utilizar placas. En las del V2 se puede usar también placas o tornillos, pero uno debe evaluar cuánto tiene de cuello femoral. Mi preferencia es, en la mayoría de los casos, atravesar la fisis. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.